Gracias Paco, 6.22 de la mañana, muy buenos días allí en casita, vamos con la información meteorológica de este día y para, por si quieren seguir la vacación, como dice Paco, en Cancún también les va a llover. La onda tropical número 16 se desplazará sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional, ocasionará lluvias fuertes e intensas sobre dichas regiones, incluido el Valle de México. También tenemos lluvias fuertes con descargas eléctricas, probabilidad de caída de granizo y rachas fuertes de viento para la parte del noroeste de la República Mexicana. Además tenemos canales de baja presión extendidos sobre el norte, occidente y sureste del país. También propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, además de la península de Yucatán. Las lluvias más intensas estarán en Jalisco, Michoacán y Oaxaca, para que lo tomen en cuenta. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Mexicali vuelve a subir un poquito su temperatura, 44 de temperatura máxima, 28 de mínima, completamente soleado para ustedes. Tijuana con una máxima de 28 y Ciudad Juárez con 39 de temperatura máxima. Tenemos lluvias para Saltillo, igual que para Tampico con una máxima de 31, Monterrey con una máxima de 33, cielo parcialmente nublado para ustedes. Para Hermosillo tenemos una máxima de 41, cielo parcialmente nublado también. También Juliacán con una máxima de 36, 34 para Chihuahua. Tenemos lluvias importantes para Durango también con una máxima de 29, 36 para Torreón y Guadalajara con una máxima de 29, cielo parcialmente nublado también para ustedes. Para la parte del Bajío, la República Mexicana, 28 para San Luis Potosí, Aguascalientes con una máxima de 29. Tenemos lluvias fuertes con probable tormenta eléctrica para Morelia con una máxima de 25 y Acapulco con una máxima de 31 también con pronóstico de lluvias para este día. Para la Ciudad de México, lluvias y toda la parte del centro de la República Mexicana también con pronóstico de lluvias. 23 de máxima para la Ciudad de México. El Estado de México llegará a los 20 grados de temperatura máxima. Cuernavaca con una máxima de 26 y también para el puerto de Veracruz tendremos lluvias. Para el sureste mexicano, también ya lo mencionábamos, tenemos lluvias para todos ustedes también, 33 para Mérida, temperatura máxima, igual que Villahermosa. Oaxaca con una máxima de 25 y Chiapas con 31, todos con lluvias. Así que estén prevenidos y atentos a las recomendaciones. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información. 7, 6 de la mañana vamos con la información del pronóstico del estado de tiempo para este día en la Ciudad de México. Tenemos pronóstico de lluvias como los días anteriores. Máxima de 23, mínima de 15. Esta condición de lluvia se mantiene hasta el sábado. La máxima se mantiene entre los 23 y los 22 grados y la mínima en los 15 grados para que lo tomen en cuenta si van a andar en las vialidades de la ciudad por los encharcamientos e inundaciones que suceden. Guadalajara, cielo mayormente despejado, pero pronóstico de lluvias para la noche. Una máxima de 28, mínima de 17. Para el viernes también cielo mayormente despejado, igual que para el sábado. La máxima se mantiene entre los 26 y los 24 grados y la mínima en los 17 grados. Vamos ahora para Monterrey. Para Monterrey tenemos cielo mayormente despejado también para ustedes este día. 34 de máxima, mínima de 23. Condición que se mantiene también para viernes y sábado. Cielo mayormente despejado. La máxima se mantiene en los 34 y la mínima en los 23 grados de temperatura mínima. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!